¿Usted ha tenido hambre? El comedor Santo Domingo nació hace 15 años con la intención de paliarla, de darle un poco de comida a quien más lo necesita. Ahí llegan lustradores de zapatos, foráneos que vienen a Tuxtla a tramites con poco dinero, indigentes, migrantes, personas con adicciones, e incluso locales a quienes no les alcanza el dinero para alimentarse. Mujeres y hombres afines a la Iglesia Católica hacen la labor que no haría nadie, ni el gobierno, el atender a las y los olvidados. Ya 15 años que se realiza todo esto, de darles de comer al más necesitado, y a veces decimos nosotros al más necesitado, y nosotros somos los más necesitados a estar en esta labor, e entenderle la mano a los hermanos. Realmente son 15 años que se ha dado el servicio a todos los hermanos emigrantes de aquí de Chiapas, de acá de Tuxtla podemos decir también, que también a ellos se les da sus comidas. El cobro de la comida es simbólica, cinco pesos por un plato bien servido, con aguas frescas. Es voluntario, de cinco pesos, lógico que el que tiene no nos da cinco, nos da diez, porque dicen ellos somos agradecidos con esta comida que nos dan, y muchos pues no tienen, y definitivamente nosotros nuestro dilema que decimos, ¿tienes hambre? que sí, ah bueno, acá están sus comidas, no les podemos decir si no traes dinero, no, 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 aquí es para todos, para todos. Basadas en su espiritualidad, ellas preparan comida de calidad hasta para 140 personas al día, frenan por un momento sus labores personales, para entregarla a esta labor altruista. A las 10.30 de la mañana empiezan a guisar, y a las 12.30 abren las puertas de la iglesia de Santo Domingo, de la segunda norte y primera poniente, para atender a las personas. Aquí somos voluntarios, nadie de las que ve usted cobra, ni un peso. Aquí somos, le venimos a entregarle al Señor nuestro servicio, porque el reino del Señor es el que nos va a cuidar. Y no solo es la comida, también es el trato. Quien ahí come, recibe el trato cordial, la mano amiga. El menú de este 10 de mayo fue espagueti y pollo guisado, a manera de consentir a las mamás, pero cada día van sirviendo de acuerdo a lo que las comunidades de las parroquias de Guadalupe y San Roque, consiguen por medio de donaciones, pero siempre procurando que sea de calidad. Frijolitos con chicharrón y arroz. Se les da cocido, ayer se les dio carne molida con verdura, mañana se les va a dar caldo de pollo, porque ya lo tenemos, ya nos los trajeron, con la bendición del Señor. Siempre, siempre se da mucho, es la sopa de fiesta. ¿Qué es la sopa de fiesta? El fideo. Pero se le pone platanito, pero se le pone huevito, o sea, todo eso, y una calidad del servicio de los alimentos higiénicos. Aquí no, ay, es que son hermanos de la calle. No, 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 no. Aquí todo, ¿por qué? Porque viene salubridad. Acá nosotros nos checan. El parque de Santo Domingo se convierte en un comedor. Bajo las sombras y entre palomas disfrutan de los alimentos de lunes a sábados, a partir del mediodía, y para que sea próspero, aceptan donaciones de la ciudadanía de buena voluntad que gusta sumarse a la labor. ¿Desea sumarse? ¿Le gustaría donar a la causa? Para ello puede comunicarse con Beatriz Carrillo al 961-168-2870 o en la Iglesia de Santo Domingo en la Segunda Norte y Primera Poniente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.